kilómetros del casco de San Luis. Oíme, y Pablo, ¿de quién es esa finca, esa casa? ¿Es de alguien conocido del lugar, conocido de Nicol? ¿Por qué está ahí? Lo que pasa es que es un country. Ah, bien. Entonces, en un principio creíamos que era algo así como hoteles, pero no. Está ella en una casa de familia, en casa de una amiga, desde que llegó el día de ayer a través de LAN. También, anoche, salió a dar unas vueltas por el centro. Estuvo en la catedral, estuvo en la bacheleta de San Francisco. Y camino, pero fue muy, muy ciclosa. Y la verdad fue de tarde, de noche, por las imágenes que yo tengo. Son imágenes sacadas por ella a través de Instagram de noche. Sí, ahora, Pablo, se habla también de que su objetivo no era solo, tal vez, salir un poco de la presión aquí de Capital, encontrar su yo interior, bueno, todo lo que uno dice. Si no, también hay un evento, hay algo comercial, ¿no? ¿Es así? Sí, sí, hay, exacto. Hay un evento que se inaugura esta noche, a las 20.30, en Mitre 23. Mitre 23 es la casa que está justo al frente de la Plaza 9 de Julio, que en su momento fue la casa del gobernador. Ahí va a estar ella hoy, en el cóctel inaugural. Y después tenemos, si yo pasé el programa completo, hay dos días de moda con diferentes modistas que van a prestar ropa. En uno de esos dos estaría ella. Está bien. O sea que, entonces... Tiene actividades allá. Tiene actividad, digamos, tiene dos, tres días. Aprovecho una cosa para hacer otra. Aprovecho. Llegó a las nenas para que no vieran la mudanza, digamos, para que no presenciaran. Ah, buen dato de Rojos. Un lindo dato para ser desmentido. ¿Cómo es? Que se llevó a las nenas a este evento de Salta, porque, bueno, no las vio mientras estuvo de viaje y volvió, y para que Cubero se fuera a la casa a armar las balas. O sea que Cubero... Cubero ya tenía el departamento. No sé si ya accionó por lo que dice él. Y supongo que ahora... Sí, pero ya tenía un departamento que se lo había... Los jugadores conseguían departamento rápido. Tienen, por lo general. Claro. Entonces, ya le habían conseguido departamento, pero querían charlar primero con sus hijas para poder mudarse. Eso ya lo hicieron. Claro, como ya sucedió rápidamente, porque tuvo que volver antes de su viaje, aprovechan que tiene que trabajar, y de paso, la parte espiritual, y además lleva a las niñas para que no esté cerca de... Esto cierra con lo que me está pasando. En realidad, Nicole tenía que viajar hoy y adelantó el viaje con las nenas. Está bien. Y cierra con lo que dice Damián. Bueno, a ver, ahora vamos a hablar de esto, pero no lo quiero dejar a Pablo allí. Que es un lugar hermoso, ¿eh? Sí hay una provincia linda en Salta, y San Lorenzo es bellísimo, de verdad. ¿Es privado o es un evento...? Interesante que acá está con su hermana, está con Geraldine. Ajá. Ah, está también. Sí. No, la pregunta que te hacía es si el evento es un evento privado, es una movida privada, o tiene que ver con alguna intendencia o con el gobierno provincial. Es un evento privado, lo que pasa es que tiene participación en diferentes municipios y apoya al gobierno de la provincia de Salta. Está bien. ¿Esta tiene amistad con...? ¿Con Urtubey? Sí, con su señora. Macedo. Macedo, tal vez haya sido... No... Tal vez haya sido... Digo, tal vez haya sido... Sí. No, como para sacarla de acá. Bueno, tiene una pampita como enemiga común. Es verdad. Bueno, eso en una mujer es importante. No le suele el amor si no le paga. Sí, el dato aquí en el partido de bebé es Cubero, ¿no jugó? Claro, no. Y Cubero está para jugar, ¿eh? Está para jugar. No, no está para jugar. Fue a la cancha del partido. Está para jugar. Exacto. No está quizás anímicamente. Está físicamente. Físicamente está para jugar. No lo podés mandar ahí. Bueno. Pablo, cualquier novedad volvemos por ahí, pero ahí donde está Pablo, tres días de eventos, ¿eh? Así que fue un poco a despejarse y a través de unos mangos. Está bien. Ahora hay que parar la olla sola, ¿viste? Ya no está Cubero al lado, más allá que ella es una mujer independiente y todo. Pablo, te mando un abrazo grande, ¿eh? Gracias. Un abrazo, Jorge. Gracias. Un gusto, Alberto. Igualmente. Bueno, ahí estaba, ¿eh? Desde Salta. Ahí está recluida. Pensar que Poroto lo conoció todo peludo y lo depiló, Pobreo. Ahí podíamos escuchar la palabra de Pablo Marte Arena, el cabeza de compañía de aquí del equipo de MDB 2017, que sí, estaba saliendo en este momento en vivo en Intrusos.